Tus ojos duermen allí Donde renacen los días Donde se inventan los cuentos Donde se borran las dudas Donde el deseo madura Y se inauguran recuerdos Hoy me invitaron a ver Cómo se pintan las flores Cómo se tensan los tientos Cómo se forman las curvas Que desnudan tu pañuelo Y coleccionan ternura Hoy no quiero bailar Quiero ser aire y mirarte Callar al ritmo del fuego Que por mi bombo respira Que me protege del miedo Y entre los sueños Caminar Voy derritiéndome al aire Para fundirme en el vuelo Que con mi zamba Delira Que me levanta del suelo Todo empieza y se termina En el gerundio verso me encontré Masticando escombros Masticando escombros Que me levanta del suelo Que me levanta del suelo Que me levanta del suelo Para fluir Para fluir como el río Donde lo incierto se explica Y las penas se reciclan Hoy no quiero bailar Quiero ser aire y mirarte Quiero ser aire y mirarte Callar al ritmo del fuego Que por mi bombo respira Que me protege del miedo Y entre los sueños Caminar Voy derritiéndome al aire Para fundirme en el vuelo Que con mi zamba Delira Que me levanta del suelo Todo empieza y se termina La derecha La derecha ? Quiero ser